Y continuamos cuando son exactamente las 13 y 17 minutos del mediodía para recibir ya en los estudios de la comarca al alcalde de Alcañiz, Juan Carlos, gracias, uso porque es un buen momento y a finales de mayo para poder hablar de esos acontecimientos que han marcado la actualidad de Alcañiz, precisamente marcado por ese borrador de los presupuestos que conocíamos en el año pasado. El pasado viernes, así que vamos a hablar de todo ello, también del FITE, de próximas intervenciones de la mano del alcalde de esta localidad. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días a todos. Bueno, comentaba que vamos a empezar, ¿no? Siempre los presupuestos son esas cuestiones que más esperan por parte de toda la ciudadanía y fue esta ciudadanía la que estuvo muy presente y ha estado en la mente del ayuntamiento, ¿no? A la hora de realizar acciones que se llevan tiempo sin poder llevar a cabo y que en los próximos meses parece que se van a acometer, como es el caso de la más importante, la piscina climatizada. Sí, la verdad que os calificamos un poco como los presupuestos de las soluciones, ¿no? Sobre todo porque, como todos sabéis, el año pasado pues sufrimos una catástrofe, fue aproximadamente pues a abril-mayo y ya no había pasado ni medio año y todas inversiones, la mayoría de los proyectos no se habían adjudicado, ¿no? Y los tuvimos automáticamente que destinar al cerro. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento se ha gastado ya un millón de euros en diferentes trabajos, así como pues en alquileres, dietas y otro tipo de acciones pues hacia los vecinos para que tuviera los menos perjuicios posibles, ¿no? En el desarrollo de su vida normal. Por ejemplo, pues la otra fase de ronda de Lechite, mucha gente se ha quejado de ese estrechamiento, ¿no? Se iba a hacer ya el año pasado otro tramo para eliminar eso y tuvo que ir a esos derribos o el parque de la carretera de Zaragoza y un acondicionamiento del parking, 200.000 euros en plan de señalización con la rotonda del circuito Guadalupe. Así y al cabo, pues prácticamente el año pasado pues no se pudo realizar ninguna inversión, ¿no? Y este año pues bueno, lo que hemos querido es un poco ya, y ahora que ya también tenemos un informe donde el ayuntamiento pasa a ser también, digamos, parte danificada, ¿no? Hasta que se resuelva el juicio todo puede cambiar, pero ahora, aunque el ayuntamiento no forme parte de la plataforma de afectados, el ayuntamiento a la vista del informe es un afectado más. De hecho, vamos a reclamar ya un expediente de responsabilidad patrimonial para que la empresa que se tenía que encargar del mantenimiento de esas tuvieras de riego, que los informes pues afirman que puede ser la responsable. Y digo, puede, porque me imagino que se judicializará el proceso, perdón, y hasta que haya una resolución judicial no se verá, pero nosotros a la vista de ese informe ya vamos a empezar un expediente de responsabilidad patrimonial y vamos a reclamar ese millón de euros a la empresa, los altileres que hemos pagado, muchas cosas que hemos hecho, que aunque parecía que el ayuntamiento es normal que las haga, pues no las tenía que hacer, porque era algo voluntario para, como digo, ¿no?, paliar esa problemática de los vecinos y evidentemente ahora vamos a reclamar pues todas esas cantidades y repito, pasamos a ser un afectado más, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, así vamos a actuar hasta que haya esa resolución. Por lo tanto, este año pues toca ya pues hacer otro tramo ya, por fin, de esa ronda de Bichite. Nos pidieron los vecinos de ronda de Castellserás que había un acceso que era muy estrecho para acceder al camino de San Pascual, que había que mejorarlo y lo vamos también a reparar. También vamos a hacer este plan de señalización urbana. Los camiones de basura son muy antiguos, vamos a comprar un nuevo camión de basura y por lo tanto nos vamos a quedar, vamos a quitar unos que tenían 25 y 18 años aproximadamente y nos vamos a quedar con el de 11 y uno nuevo, ¿no? Con estos dos camiones pues podremos dar los servicios que estamos dando ahora y con vehículos totalmente nuevos. Además, se ha elegido una fórmula de renting total para que todos los mantenimientos pues vayan a costa de que realiza el de la empresa, ¿no? Que se adjudica ese renting. La fórmula que se ha elegido esto es porque nos sale más barato el renting con mantenimiento total que los mantenimientos que hacemos anualmente a los camiones o diferentes averías que se producen. Vamos también a comprar un coche de policía que también era bastante antiguo. Vamos a seguir invirtiendo en lo que es informática, en la digitalización de este ayuntamiento comprando nuevos servidores porque evidentemente estamos adquiriendo muchos programas informáticos incluso a través del portal de transparencia y toda la tramitación de expedientes que es electrónica pues hacen falta servidores y otros equipos. Acabamos de adquirir un programa de contabilidad que pronto pondremos en marcha y esperemos que reduzca considerablemente ese periodo medio de pago a proveedores y ya por fin lleguemos a ese periodo de 30 días. Vamos también a adquirir un programa de recaudación porque también existen muchísimos programas a recaudar, recibos que llegan mal, mucha gente a la que no se le pasan los recibos y al final pues es una forma también de perder bastantes ingresos y como digo vamos a seguir con planes de reparación de caminos, con planes de asfaltado de calles y bueno vamos a seguir también trabajando en el casco antiguo como siempre con esas adquisiciones de edificios y como decías luego hay grandes inversiones, nosotros no somos partidarios de poner una gran inversión que hay que realizar hasta que sabemos el coste porque si yo ahora pongo el coste de 3 millones estaría quitando gasto de otras partidas. decimos que ya hemos encargado el geotécnico, se han hecho unos estudios preliminares de la piscina climatizada en breve se licitarán ya lo que es la ejecución del proyecto esperemos que para septiembre tengamos ya ese proyecto terminado y ahí ya nos dirá el importe exacto que cuesta esa inversión y entonces será evidentemente cuando incorporemos al presupuesto de gasto la cantidad exacta para hacer esa inversión yo creo que el dinero hay que racionalizarlo y no se puede aventurar gastos sin tener por lo menos un mínimo conocimiento de lo que puede costar la inversión porque como decía anteriormente puede hacer que se limiten otras partidas y es innecesario limitar otras partidas por haber puesto un precio, un gasto de una inversión mal calculado. Bueno, se tratan de mejoras demandadas como comentaba anteriormente por la sociedad que iremos conociendo en los próximos veces como van avanzando y precisamente si hablamos de proyectos que se esperaban actualmente esta semana conocíamos que se dio luz verde a esos fondos del FITE y Alcañiz, uno de los municipios que ha podido tener ya ese presupuesto máximo de 200.000 euros para cometer mejoras en el camping. Sí, la verdad que yo digo por fin, porque lo hemos solicitado durante tres años al Fondo de Inversiones de Teruel a través del gobierno de Aragón y bueno, todos esos años no se lo denegaban, incluso un año me dijeron va a salir por una línea a través del Instituto Aragónes de Agua que es por donde salen este tipo de obras de abastecimiento y saneamiento fui al Instituto Aragónes de Agua a reunirme con la directora general para informar de que íbamos a presentar este proyecto que era muy necesario porque entonces justo se ponía en marcha el camping y bueno, siempre de negación tras de negación y afortunadamente pues a la tercera va la vencida y este año por fin nos han dado 200.000 euros para el abastecimiento y saneamiento queremos empezar con el saneamiento ¿por qué? pues porque normalmente pues todo lo consultamos y consultamos con los que gestionan el camping que les corría más prisa, nos dijeron que es saneamiento y por lo tanto eso es lo que se va a iniciar estamos pendientes de tramitar un permiso de confederación para que nos dejen una zona de paso de esa conducción y en que tengamos ese permiso pues en principio el proyecto ya está desde hace tres años cuando pedíamos esas ayudas y ya se podría licitar y es también, como decía, el presupuesto de las soluciones pues dar también una solución al camping porque a veces se generaban malos odores la gente que lo visitaba yo creo que es fundamental ya que tenga esa conexión y que desaparezcan esos odores Imagino que el proceso pues debido a ese año y medio de retraso de los fondos de inversión de Teruel ¿estamos a tiempo? ¿dará tiempo para acometer las intervenciones? Sí, porque yo desde que entré en el ayuntamiento me di cuenta que no es como una empresa privada a la hora de hacer gestiones o tomar decisiones y entonces desde el primer momento vi que las cosas el ayuntamiento las tiene que hacer con muchísima antelación y siempre suponiendo el peor caso por lo tanto nosotros, aunque para hace dos años cuando se pidió por primera vez la ayuda a veces bastaba con una breve descripción o un anteproyecto entonces nosotros lo que hicimos fue ya hacer el proyecto eso que ha hecho, pues que a día de hoy tenemos el CITE ya tenemos el proyecto y se puede licitar si no ahora mismo estaríamos haciendo los estudios el anteproyecto, había que hacer el proyecto hay que licitarlo, hay que adjudicarlo y todo eso son tiempos y no llegaríamos por eso ahora mismo no habría problemas porque el plazo de ejecución de las obras no es muy grande creo que es en torno a tres, cuatro meses y bueno, la obra no es una gran obra son 200.000 euros, no estamos hablando de millones de euros y por lo tanto lo que no nos hubiera permitido llegar es que a día de hoy no hubiéramos avanzado en ese expediente, pero como digo hay que trabajar con anticipación eso te da la experiencia de gestionar una administración pública y sobre todo tan grande como el Ayuntamiento del Cañiz y tenemos hechos no solo el proyecto de saneamiento sino el abastecimiento y por eso les pude decir que eligieran qué proyecto querían si hubiéramos tenido solo a lo mejor el proyecto del abastecimiento pues no hubiéramos podido hacer el que ellos hubieran querido porque no nos hubiera dado tiempo teníamos los dos, podían elegir y el que han decidido la empresa que lo gestiona que yo creo que es prioritario pues es el que vamos a licitar Bueno, pues a tiempo dejamos a un lado estas mejoras relacionadas con los presupuestos intervenciones para hablar de ese portal de transparencia que actualmente pues bueno ya todos los ciudadanos pueden acceder para consultar todas las cuestiones relacionadas para la ciudad que es importante desde el Ayuntamiento que pueda estar presente además en una buena posición en este portal La verdad que es curioso y a veces te sorprendes porque también se habla mucho en comisiones se tramitan todos los expedientes todo el mundo tiene acceso por ley todos los concejales tienen acceso a todos los expedientes y cuando lo hemos descubierto lo hemos visto digo vaya pues no sé qué descubrimiento es y por ley cualquier concejal puede pedir un expediente y revisarlo no hay que descubrir nada yo siempre he dicho que la transparencia nunca es hacia los políticos porque los políticos tienen acceso a toda la información por el mero hecho de ser concejales de la institución la transparencia yo siempre la he visto que tiene que ser de la institución al ciudadano no de un grupo político a otro y bueno desde el primer momento nos pusimos a trabajar lo llevábamos también en el programa electoral pues todo el tema de la transparencia de un programa de gestión de expedientes que la gente pudiera ver sus expedientes que es en lo que estamos trabajando ahora lo más importante era poner en marcha el portal de transparencia y bueno nosotros sabíamos que teníamos uno de los mejores portales de España aunque no lo anunciáramos a los cuatro vientos yo soy más de trabajar, trabajar, trabajar hacer cosas y bueno no de de comentar todo lo que hacen los demás y en este sentido me empecé a sorprender cuando algunos grupos decían la falta de transparencia del ayuntamiento y digo bueno pues otra vez ni han solicitado el expediente ni ningún expediente para ver que se ha hecho sobre transparencia ni ninguna información decirnos que el ayuntamiento no es transparente la ha suelto y ya está los medios lo sacan y claro me di casi obligado ¿no? a hacer un programa de prensa de transparencia para decir bueno aquí me parece que la gente va un poco confundida ¿no? yo el otro día estuve también en SER Teruel y nos felicitaron y dijeron que ojalá otras capitales bastante más importantes tuvieran un portal como nuestro solicití información si había algún ranking importante que nos pudiera posicionar para comparativamente como estamos con otros ayuntamientos bueno y al final estamos en el 207 aproximadamente de más de 8.000 ayuntamientos de toda España estamos por delante de ayuntamientos de más de 300.000 habitantes en transparencia ¿no? se puede ver mucha información se pueden ver actas de pleno se pueden ver actas de comisiones yo he insistido mucho al técnico de información que quería dar actas de pleno no solo de los tres últimos años sino también de otros gobiernos que ha habido para que la gente pudiera ver también lo que se hacía con otros gobiernos yo creo que una vez que se hace el portal el acceso tiene que ser no solo a lo del último año sino a todos los años anteriores también incluso para que los medios puedan ir y ver información del ayuntamiento están todas juntas de gobierno los consejos de ciudad que informe el consejo de ciudad por cierto los tres últimos que hemos hecho pues no ha habido currón para para acelerarlo y aún así yo les he dicho que no se preocuparan que se iba a celebrar igual para que los ciudadanos pudieran hacer esas propuestas somos el único gobierno desde que hay reglamento de participación que siempre ha llevado el presupuesto al consejo el reglamento se aprobó en diciembre del 2010 había otro gobierno antes que nosotros se hizo un consejo de ciudad en febrero y no se llevaron los presupuestos y en abril se aprobaron los presupuestos entonces a nadie le preocupaban y había asociaciones que se movilizaban para ver por qué no se habían llevado los presupuestos nosotros somos los únicos que siempre hemos llevado el presupuesto al consejo de ciudad para que se hagan esas propuestas y como digo yo creo que los alcanizan más se pueden sentir orgullosos de tener un ayuntamiento líder a nivel nacional en transparencia que todos los ciudadanos van a poder ver muchísima información absolutamente todos los contratos del ayuntamiento los van a poder también ver todas las adjudicaciones etcétera ¿no? transparencia total y que los alcanizanos se sientan orgullosos y que no vuelvan a creer cuando se dice que el ayuntamiento no es transparente es totalmente totalmente falso como demuestran los hechos y yo creo que también es un motivo de orgullo y de satisfacción para nosotros que estemos tan bien posicionados y reconocidos incluso por empresas que se dedican a hacer rankings sobre cómo está la situación de los ayuntamientos y que estemos tan bien posicionados ¿no? Bueno, es importante que desde los ayuntamientos pues se prime estas cuestiones a la hora de sentirse en definitiva cerca de la ciudadanía Sí, sobre todo como te he comentado ¿no? la transparencia los ciudadanos nunca nos han dicho que no éramos transparentes han sido grupos políticos y la transparencia tiene que ser hasta el ciudadano parece algo que un puzzle ¿no? que nadie entiende como lo piden los grupos de la transparencia que tienen total acceso a la información y los ciudadanos que son los que no tienen acceso a la información no piden transparencia ¿no? por eso decimos que la transparencia es el ciudadano por eso este portal sirve para que todo ciudadano pueda ver diferentes ámbitos del ayuntamiento incluso yo he solicitado que no solo esté lo que exige la ley yo quiero que haya más información de la que exige la ley por ejemplo ¿cómo está la tesorería del ayuntamiento? ¿por qué? porque cualquier empresa que trabaje con el ayuntamiento si no hay tesorería no va a cobrar por mucho que le diga el político el concejal o un técnico la tesorería es el dinero que hay en caja si no hay tesorería la persona que emite una factura que sepa que no va a cobrar por eso para mí es fundamental poner el estado de la tesorería para que la gente sepa si va a cobrar o no y no pase lo que pasó en etapas anteriores que evidentemente la gente contrataba con el ayuntamiento y nosotros nos encontramos una deuda de 4 millones de euros con proveedores esto probablemente no hubiera pasado si esas empresas hubieran sabido que no iban a cobrar porque no haya tesorería porque se gastaba en otras cosas a mi entender bastante más innecesarias que es cumplir con tus obligaciones de pagar a los proveedores y entonces tampoco se hablaba de si estaba bien gastado o no determinado dinero cuando no se cobraba y encima nos tenían que cortar la luz porque tampoco se pagaba a las eléctricas por lo tanto como digo yo creo que es fundamental esos datos y hay otro también que me parece fundamental que es el periodo medio de pago es decir quiero que también aparezca el periodo medio de pago y así cualquier empresa que trabaje con el ayuntamiento sabrá si va a cobrar en 40 días en 60 o 70 que lo hacemos ahora o va a cobrar a los dos años como pasaba con gobiernos anteriores yo creo que hay empresas de Alcañiz que trabajan con la administración y se pueden permitir dos años sin cobrar porque son empresas a lo mejor grandes y potentes y hay empresas más pequeñitas que tienen que cobrar cada vez que se hace un trabajo y yo creo que es importante que esa información esté espero que si hay un cambio en el gobierno como esa información es obligatorio que esté no la eliminen porque a mí me parece que aunque no estén ahí me parece más importante esos dos datos tesorería y periodo medio de pago que otros datos que pueden resultar de menor interés o simplemente pues para conocer aspectos de la vida de los concejales bueno pues centrados ahora en el presente con esas dos cuestiones me gustaría conocer un poco sintetizar cuáles serían los principales objetivos que desde el consistorio os marcáis para estos próximos meses cuáles serían las luchas que aunque ya conocemos muchas de ellas pues ponerles un poco nombre de nuevo mira nosotros cuando entramos a gobernar no era a ver qué proyectos hacemos cada año nosotros nos planteamos un proyecto de ciudad un proyecto de ciudad en base a qué en base a que en que el tema industrial está complicado tenemos a Andorra tenemos pues todo el tema del miner desde que hay miner alcalde no viene ni una sola empresa porque el terreno es muchísimo más caro que las zonas que tienen que tienen miner y bueno y viendo un poco pues Alcañiz esa comarca tan potente que tiene teníamos que ir a esa comarca y ser una ciudad de servicios y esto un poco con José María Pascual ese gran alcalde que hubo aquí lo hablé muchas veces que decía ostras bus urbano en Alcañiz y hay municipios de 40.000 que no tienen y me dijo que eso era para hacer comarca que venía mucha gente de la comarca que venía a comprar que venía de hospital que venía a utilizar muchos servicios y ese transporte público podía ayudar a la gente de la comarca que venía de aquí a desplazarse por Alcañiz y bueno me quedé con esa idea y de que teníamos que trabajar en esa línea ese es el caso por ejemplo de que nosotros hemos traído la policía nacional para hacer el DNI en el día estamos haciendo muchos más DNIs que por ejemplo se hacen en Teruel Capital y en otras muchas oficinas de España eso viene a dar lugar de que realmente era necesario no era un vicio que queríamos tener sino que había una necesidad de que el DNI se pudiera hacer en Alcañiz estuvimos trabajando con el anterior gobierno de Aragón con Luis Fernando Arrudo en dos proyectos está haciendo autobuses y el hospital de Alcañiz con ese objetivo de hacer ciudad de ser cabecera de comarca y dar los mejores servicios el hospital ahora mismo me asomo y está en obras probablemente este mes o al que viene sino ahora mismo estaríamos cortando la cinta de un nuevo hospital con habitaciones individuales decidió el gobierno paralizarlo y bueno ahora tenemos ahí el inicio de las obras y esperamos que ya no pare y que esté en estos tres años yo creo que hemos intentado a nivel cultural traer nuevas propuestas el festival de los castillos mejorarlo ha estado aquí el mejor violinista del mundo ahora Maliki han estado no sé muchas actuaciones de prestigio hemos dado intentado también dar una mayor relevancia a la gala de las reinas dotar la de mayor riqueza que la gente viniera y de a disfrutar hemos intentado trabajar en muchísimas áreas para hacer más ciudad para hacer una ciudad de servicios tenemos un gran circuito muchísima gente que nos visita y bueno al final hay que centrarse en las cosas para que servimos es imposible aquí intentar traer grandes empresas y no voy a engañar a ningún ciudadano de que voy aquí a traer una grandísima empresa porque las empresas al final van donde tienen mejores condiciones para implantarse y aquí al lado justo en grande empieza el miner y es donde se están implantando de hecho Bres Aragón su ampliación ya no la hizo en el cañín se fue al Corisa nosotros tenemos que trabajar en esta ciudad de servicios en una ciudad turística en liderar el proyecto de todo el bajo Aragón histórico con todos los grandes servicios que tenemos y no quiero dejar está en tramitación y en negociaciones el tema de la residencia en el casino de Caniz y el tema del parking en la calle que además a la vista de los desventos que ha habido y de que había un estudio de un acceso al corcho que bueno en principio parece que en el proyecto que había que hacer una excavación porque la roca y ahora mismo es todo relleno pues también se podría generar ese acceso y además esa zona quedaría muchísimo más segura porque habría una separación entre las viviendas y lo que es el cerro a través de un vial que daría acceso a ese parking o si no se hiciera un acceso directo a lo que es el cuartelillo sería impresionante bajar por el corcho y meterte a un parking o a un vial y aparecer en la plaza de España yo creo que es fundamental vamos a trabajar intentar trabajar en esa línea porque si hay que gastarse un millón de euros en estabilizar un talud por poner un ejemplo pues a lo mejor es mejor gastarlo en un vial y la zona también va a quedar segura con ese vial son las dos opciones que barajamos cogeremos siempre la opción que nos recomienden los técnicos que será la mejor pero bueno hay muchos temas sobre la mesa y como digo intentando continuar solucionar pues los diferentes problemas que nos encontramos bueno como comentabas Juan Carlos gracias uso alcalde de Alcañiz esos temas están sobre la mesa hemos hablado prácticamente de la mayoría de ellos de actualidad y bueno todavía queda camino por recorrer iremos repasando todo ello por el momento se nos acaba el tiempo pero muchísimas gracias por acompañarnos y trasladarnos esas novedades y la visión de futuro que siempre permanece en la retina del Ayuntamiento de Alcañiz así que muchísimas gracias y buen fin de semana muchísimas gracias a vosotros